Tú estás buena, bebé, y sin mandarte a hacer Quiero fumar y darte hasta el amanecer Te juro que me gusta todo de ti, todo de ti Pero lo que me mata, es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no se enfata Fina pero en la cama, tremenda sata Y lo que a mí me mata, es cuando pone cara de bellaca Tú misma bajes y feliz lo saca Fina pero en la cama, tremenda sata Me bebí un jarabe que es pa' la tos Le pedí una amiguita y me trajo dos Me metí toda la noche a los nivel dios Me llegó el regalo adelantado de Santa Claus Fuerte, no fue golpe de suerte Le di una pastilla y se puso indecente Aunque media loquita la demente Le enseñé a este bicho y se puso coherente Por eso ella siempre me llama, cada vez que ella está sola Cuando llegó me lo mamá, mi risco no importa la hora Siempre se me manifiesta, luego tomamos una siesta Despertamos y se me topa encima Y pa' hacerlo de nuevo se presta Mi baby es una atrevida Quiere chingar conmigo de por vida El novio un par de veces se la pegó Porque ese cabrón la tenía aburrida Siempre que la llamo le llegue enseguida Todo lo que me gusta nunca se le olvida Quiere que te diga Ella va a ser leal a este bicho Mientras el cabrón tenga vida Se toca y me baila Si anda con la amiga digo que la traiga Pon el teléfono en modo de acción Pa' que nunca le suene y no se me distraiga Siempre echamos más de uno Se envuelve en el humo Fuma si yo fumo La baby dice que no es pata Pero le encantan los dos pa' uno Todos los trupes ya se lo saben Chingando tiene la clave Que los dos pensamos iguales Y en la cama todo se vale Es una diabla Que nada más piensa en mí cuando está bellaca Eh, 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 eh Como que me mata Es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no se enfata Fina pero en la cama tremenda sata Ya, eh, eh Y lo que a mí me mata Es cuando pone cara de bellaca Tu misma baja y si belly lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Brian Myers Hoy te voy a torturar, baby, tu cuerpo es un moral Ese culote natural, yo te lo quiero inaugurar Como en The Purge, esta noche yo te voy a depurar Cuánto tú me vas a durar, ese rotito hoy yo te lo voy a saturar Tú eres una enferma y este bicho es el único que te va a curar Yo sé que a ti y a la amiga tuya también le encantan el beat Ustedes hacen trisones con cojones, ya casi parecen lesbios Baby, en mi chale hay Russell B Hoy te lo voy a meter completo hasta que te llegue a la pelvis A tu ex cuando yo lo vi, lo puse a correr por la recta del pre-b Todas las doces, un filo y ojito chiquito nadie las conoce Una vez como Rihanna, los tres Amber Rose La vista con cel atrevida, loca con que una a la otra la rose Se pasa metida en U-Born buscando aprenderse a tojita las poses Me lo chupa y no para hasta que acaba El agrajeo con la lengua y ya nevaba Si Philly dijo que no se arrebataba Cuando tiene relaciones y es mi mala que se graba Vive viajando en éxtasis Tú la ves por la red y no se ve así Yo que soy un bellaco desde que nací Le invité pa' hacer un tri y las dos dieron que sí El sexo va a llover, exceso de placer No sé si va a poder con todas las poses que le voy a hacer Hoy nos vamos a joder Apenas empecé Abuso contigo como mismo abuso de la Tramador y la Percocet Y lo que a mí me mata Es cuando pones cara de bellaca Tú misma bajes y Philly lo saca Fina pero en la cama tremenda sata Si tu amiga hoy no puede Busco otra que diga que sí Y se besan entre sí Luego hacerle a seis nueve Las dos se tocan y llueven Las pongo a fumar pa' que se le ven Baby cumple mi fantasía O es que tú no te atreves Llevo tu Roberto Clemente También tu Chayanne Yo soy tu pirata Quiero fumar con tu gata Baby yo cacho las libras de cuchi barata Bajo con la aguja y la bata Y te eniesto la te gata Me lo mamo mientras se retrata Si tú eres pata yo meto las patas Están poderosas El bufé es bonderosa Son espinas sin rosas Ustedes son un libro Y yo soy el lector que siempre las desglosa Que Dios me perdone Ate oa los condones Me le vengo adentro Y hasta el sorteo Y no hay pensiones Solo mi hijo Y son estos cabrones Baby yo soy tu Drake Tú eres mi Rihanna Yo soy un bellaco bebé Pero tú me ganas Yo soy fan de tu boca Tu narga Tu testa Tus ojos Y tu piel Pero esa carita es bellaca La que hace que yo te lo quiera meter Ninguna puta le llega Sale a janguear Y a la casa no llega Tiene novio pero se la pega Mi bicho es su hooky No se le despega Baby tú eres bellaca Pues envíenlo que yo Pa' que lo confirme Yo ando a este bicho y tu novio me tiembla en el fin Austin Baby Alcáñalpa That Bunny Brian Myers Noriel Bray Tiago Baby Rasta Hear this Music Díselo ya Mambo Kings Mambo Kings Oh yeah Uy Alex Killer Mami yo sé que tú estabas esperando Que yo mencionara el bicho Porque tú quieres que te hable de rifle y de pistola Si a última hora lo que yo te voy a meter es el bicho La industria de los inmortales Adiós